Da por hecho que hoy, en algún momento del día, te encontrarás con gente que no te responda con educación, con valores y principios, con ánimo de ofrecer una buena comunicación, un momento de humanidad y de entendimiento. Habrá gente que encerrada en sus infiernos, no te responderá con la misma intención de dar lo mejor de ti. Y aunque tú sabes que eres humano, y que te equivocas para aprender, hay otros que no eligen ese camino. Están en su derecho, son tus hermanos aunque a veces te cueste aceptarlo, pero sufren. Se abrazan a ese dolor y no eligen cambiar, para ser mejores personas, ya que han olvidado que proceden del mismo lugar que tú. Que este mundo lo hacemos entre todos y que no puede ser de otra manera. Por eso, hermano, a ti te digo que no te rindas nunca en buscar la virtud. Que siempre respondas con honradez y bondad, sea la que sea la respuesta que recibas de los demás. Dios nos dio a todos el libre albedrío, por tanto tú no eres menos para aceptar su voluntad. La voluntad de dejar que los demás vivan su vida a su manera. Por más que no la puedas entender, o quizás eso sí, pero no compartir. No obres como ellos, se lucen este camino que recorremos juntos. Si tienes que molestarte con alguien, que sea contigo, por tropezar en juzgar a los demás y por dejar que otros entren en tu fortaleza mental. Recuerda que el tiempo no se detiene, que algún día todo esto acabará. Tienes un propósito. En realidad son varios. No dejes jamás tu armadura forjada en la sabiduría, el coraje, la templanza y la justicia. No es un objetivo fácil, pero sí es necesario. Cuando flaqueen tus fuerzas, recuerda que hay más como tú, que creen en un Dios y una vida llena de sentido. Que las acciones te definen, que tus pensamientos los diriges tú, que en el fondo, tú eres dueño de tu alma. Deja a los ingratos ser lo que son, tú no abandones la virtud. Deja a los ingratos ser lo que son, tú no abandones la virtud.